Cuando hablamos de bacalao, es inevitable pensar en las riquísimas recetas con pescados y mariscos del país vecino, Portugal. Por eso hoy, te traemos la receta de bacalao a la portuguesa, un plato tradicional con el que te chuparás los dedos. En tan solo 35 minutos, podrás tener listo este manjar. Mira el paso a paso completo haciendo clic en el enlace. No habrá quien se resista a este plato.